Bueno, después de tanto tiempo hemos vuelto al canal. Hoy no te voy a traer mil historias hoy contar o un top, simplemente te voy a narrar cómo fue el reencuentro de Peri y de Chus. Esto es cortesía gracias a un amigo que nos pasó la información que viene plasmada en el último número de la Heavy. Mi nombre es Andy, bienvenidos a... ¿Mil historias hoy contar? No lo sé, pero bienvenidos a esta historia corta. Ya que nombraste a Peri, ¿cómo se fraguó que saliera con vosotros en el concierto de Fuenlabrada el 14 de septiembre, Chus? Pues mira, yo recibo una llamada de Moja una mañana diciéndome que le había llamado Peri, diciéndole que está trabajando en una productora que es muy afina a Netflix y que quiere hacer algo con Mago. Le pregunté qué es lo que querían hacer, creo que es un documental, y le dije que de puta madre. Ya, Chus, pero Peri querrá estar ahí. Le contesté Moja, lo que haya pasado pasó hace muchos años. Mira, yo tengo 52 años, una niña, y no estoy como los niños de 17 años en plan de, no te adjunto, ni quiero hablar contigo. Quedamos en un hotel, nos vimos, le di un abrazo y le dije Peri, olvidado todo, y ya está. Ni siquiera vamos a hablar de nada de lo que pasó, ni de lo que dejó de pasar, cada uno tomó su decisión. No hizo falta más, nos abrazamos, nos pusimos a hablar de lo que me tenía que contar, algo haremos con Netflix, pero no sé a qué puerto llegaremos. Y le dije, oye, ¿te gustaría hacer un temita? ¿Quién fue en la brada? Ya sabes, tocamos aquí cerca. Se le iluminaron los ojos y me contestó, claro tío. Ya me contó los problemas que estaba teniendo con Uroboros y con Jose. Me contó que les había dejado tirados los conciertos, cosas internas suyas, ya sabes. Fue muy bonito. La verdad, reencontrarnos con él en Fuenlabrada fue algo que nos emocionó bastante a todos. Fíjate que siempre digo que casi ningún ex miembro de Mago de Oz va a volver, a no ser, a no ser que pasara una cosa súper rara. Pero hacer colaboraciones de vez en cuando, mantener esa conexión, es una cosa que sí me gusta, como con Jorge Salán o Tony Menguiano. Que se han subido alguna vez, es bonito siempre que haya feeling y respeto entre las dos partes. Que no estemos a hostias como con otros, pues encantados. Es bueno saber cómo se fraguó este reencuentro entre Chus y Peri. Saber que Chus está madurando y dejando atrás las polémicas baratas que salían en Mariscal Rock o en Rafa Baza. Esto nos corrobora algo. Si recuerdan, Rafa Baza subió un artículo diciendo que Uroboros ya no seguiría activo. Esto es debido a los problemas de José Andrea con Peri y el Chino Flores. Después, José desvindió todo esto, pero tampoco lo negó. De hecho, José ahora se presenta como solista. Y a la fecha de grabado este video, se encuentra de gira por varios estados de la República Mexicana. Y en Toluca, Frank hizo una aparición especial para tocar unos temas con José. Esto también nos lleva a pensar lo siguiente. Esto es algo contradictorio, ya que hay muchas contradicciones en varias declaraciones de Frank y Carlitos. Al igual de su manager Triskel con José Andrea. Como sea, viéndolo por el lado nostálgico, al menos por esporádicos momentos, podemos volver a ver a ese mago que marcó historia en el lejano 2006. ¿Tú qué opinas? Aquí te traemos siempre exclusivas en primicia. Un agradecimiento a Roger Chesa, que nos ha brindado la información que se incluye en la revista de La Heavy. Mi nombre es Andy, nos vemos en un próximo video.